y hola a todos bien es un vídeo más en mi canal y un episodio más y al último episodio más del día de hoy porque por dios es un día denso de información igual que ayer de hecho hemos tenido dos días bastante intensos pero bueno más allá de cualquier otra cosa hoy vamos a hablar de las misiones específicas y los premios que dan las misiones del evento de rey gigas mañana yo estaré jugando este evento y estaré grabando un blog al respecto y pues nada para que vea mi experiencia como me sale rey gigas etcétera todo ese tipo de cosas y además vamos a estar farmeando regis todo el día mis amigos y yo sábado y domingo además sólo quiero dejar eso dicho porque además del blog de rey gigas también tendremos creo que el domingo o lunes probablemente el lunes sinceramente tengamos el blog mío farmeando a los regis a ver cuál a ver si me sale alguno shiny deseo suerte espero espero que me salga alguno shiny porque digo es más complicado claro está pero en fin sea como sea este haremos eso así que tomen en cuenta en cuenta si tengan lo presente porque vienen dos blogs puede que puede que el de rey gigas puede que esté mañana en la noche si no estaría el domingo en la mañana ok así que tomen tómenlo ahí presente pero en fin sea como sea vamos a empezar a hablar de esto y sepan que como les dije voy a hablar de las todas las misiones que trae y los premios que dan las misiones así que alerta spoilers en este momento para aquellos que no quieran tener nada de información adicional que esté más allá de ir a y explorar por ustedes mismos aquí no vamos a hablar de las historias o lore que nos dice este willow ok pero sí que vamos a hablar como dije misiones en detalle premios en detalle advertencia ha sido concluida vamos a empezar pero bueno tenemos las siguientes misiones son cuatro etapas la que nos trae y esto en general trae una estructura similar las primeras las tres etapas iniciales porque lo que básicamente es como ir a buscar a rey y rock ir a buscar a rey y a rey y a ir a buscar a rey y steel básicamente es lo que nos están queriendo contar y mostrar aquí porque es la manera en la que nos dan esa parte del lore de rey gigas que los tres juntos los tres rey juntos pueden despertar al coloso es básicamente la situación así que esa es la parte del lore por la que se fueron y les voy diciendo de una vez para adelantarles porque sé que alguna gente tendrá la expectativa de eso no no hay reliquas dentro de esto porque se concentraron más en la parte del lore de los rey y pero de rey y gigas que la de los rey y es general y es entendible digo la misión al fin de cuentas es de rey y gigas no de los no de los tres necesariamente aunque en fin creo que pudieron haber hecho cinco etapas y que la primera tuviera que ver con buscar a los rey y en general pero en fin sea como sea no es así tenganlo en cuenta este y lo quiero decir una vez porque sé que gente que tenía la esperanza de eso también pues bueno lo que es 1 2 las tres etapas de cada uno de los reyes tienen las mismas misiones básicamente pero temáticas a cada uno de los reyes por ejemplo la primera misión de las tres etapas etapas 1 2 y 3 nos va a pedir capturar a uno de los reyes a ver normalmente y yo vería como aquí la idea era capturar primero a rey y rock luego rey gigas luego rey y steel creo que es lo que ellos quisieron hacer con eso pero se dieron cuenta que en algunas situaciones uno simplemente no tiene suerte y luego les ponean puro rey y rock en los reyes y no puede hacer la misión entonces es por eso que de esta manera uno puede este forzarse un poco a una fuerza no pero hacer más sencillo el lograr conseguir pasar por la misión porque es cualquiera de los tres reyes no sólo uno así que está bien por accesibilidad a completar la misión me parece me parece correcto pero en fin jugar contra cualquiera de los reyes eso nos va a dar siempre en los tres en las tres misiones 3000 de experiencia etapa 2 captura 7 del tipo del rey ya sea rey y rock ya es registro de roca hielo a cero ya lo vamos a ver en detalle tranquilos y por último evoluciona 7 del tipo del rey roca hielo a cero y por último la última etapa ya la vamos a ver pero vamos a ir a cada una de ellas tenemos como les dije la de captura a cualquiera de los reyes eso no importa cual sea nos va a dar 3000 de experiencia que es multiplicable por cierto para quienes que estén buscando subir todavía nivel 40 pues eso puede eso puede todavía este les va a valer bastante bien captura 7 de tipo roca y evoluciona 7 de tipo roca esto nos va a dar respectivamente un cránidos que su máximo pc es 780 de hecho un buen rampardos es algo bueno así que intenten bueno pongan atención a ver qué tal qué tan bueno nos sale ahí porque es muy buena herramienta tener rampardos alto de ivs y un tyranitar que en su en 100 ivs sería mil seiscientos cuarenta y tres si un tyranitar directamente si planitar y además al completar esa etapa nos van a dar tres vallas frambu doradas 3000 de polvo estelar que es multiplicable con trozo de estrella y 10 este super bols o great bols este también lo que no está nada más que 4500 de polvo estelar me gusta me gusta luego etapa número 2 tenemos captura regi roca ya hizo regi steel misma historia 3000 de experiencia multiplicable captura 7 de hielo evoluciona 7 de hielo y esto nos daría lapras que puede salir shiny y aún más no que salen menos de 1500 así que potencialmente podrían buscar uno de ahí aunque también les digo más no creo que pudieron haber puesto un premio un poco diferente ahí sinceramente por el hecho que aún más no lo vamos a tener en mayores cantidades a snubber cuando menos en diciembre y muy probablemente así que qué decirles qué decirles qué decirles pero en fin cuando uno pasa la etapa 2 nos van a dar la piedra sino que nos habían dicho que era parte del evento 3000 de polvo estelar nuevamente multiplicable en 4500 y otras 10 super bols para seguir capturando para las siguientes etapas y por la siguiente etapa y la última etapa regular digamos nos va a pedir nuevamente un uno de los reyes está la etapa con temática de regi steel por ende 7 tipo acero capturados y 7 y tipo acero evolucionados lo que nos va a dar un shield on y un steel x que creo me parece que por primera vez en el juego hemos podido capturar un steel x me parece creo no estoy 100% seguro tal vez en algunas zonas safari con misiones o en uno de los golfes haya estado de premio pero siento que no ha sido así no estoy 100% seguro de eso pero pero por lo menos es de las pocas veces si es que haya habido alguna otra así como steel x que además salen menos de 1500 por lo que vamos a poder potencialmente buscar uno bueno para pvp también o cambiar con amigos y estar seguros de que no se va a pasar de los 1500 y poder buscar que salga buena pvp eso está bastante bien y nos ahorramos el revestimiento metálico y caramelos y eso está muy bien y por último tenemos la etapa final que es tomar una foto de regi rock una foto de reyes y una foto de regi steel que eso nos va a dar 3000 de experiencia cada una de estas multiplicables y además y al final obviamente regi gigas la pose especial y los 10 caramelos de regi gigas así que ojo que también una cosa importante y esto yo sé que es lógico pero recuérdenlo si como regi gigas haciendo de una investigación ustedes pueden tirarle valla piña y este no intentar no capturarlo con la valla piña porque van a conseguir seis caramelos extra digo sea no se va a escapar no se va a ir a ningún lado es un es un spawn de misión así que en ningún sitio se va a ir y la pose del avatar esté en cuestión ahora si vamos a dar la parte de mi opinión primero les voy a decir y les digo de una vez les voy a decir que aún así me parece que es un momento que a mí en lo personal johnny me agrada habiendo dicho eso me parece que es un momento que puede ser mejorable por supuesto de hecho esto me recuerda un poco a no en el mismo grado porque creo que el evento el quest day de fibas fue mucho más caótico mucho más controversial para muchos no caótico pero mucho más controversial para muchas personas que esto esto es hay gente a la que le gustará a otros que mucho les gustará a otros y he visto casos de las de todos los de todos los lados hay gente que dice que o no es un atraco es mucho dinero y otros que está perfectamente perfecto vayan a hablar perfectamente bien me agrada lo que sea así que digo este no lo veo con ese mismo tipo de controversia sinceramente pero perfectamente pudieron haber cambiado estos puntos de experiencia por polvo estelar y ya sólo eso a ojos de los usuarios de los jugadores ya sería masivo porque además el total de polvo porque hay gente que diría qué tal si es demasiado el total si no me equivoco son 49 mil 500 son como 50 cada de polvo estelar es una sola vez digo tampoco es tanto más 50 mil es un ataque cargado de un pokemon de los intermedios sigue es bastante es atractivo pero no es demasiado como para que rompa el juego así que creo que hubiera sido un buen cambio creo que no experiencia y polvo estelar en todas las situaciones de a 3000 en tractos de 3000 creo que hubiera sido masivo y mucho mejor ya sólo eso es un detalle pequeño que de haber dejado lo demás igual ya estaría bastante mejor ahora qué otras cosas cambiarían aún más no no tengo ningún problema contra él lo que digo es que en diciembre va a estar de nuevo es nube así que creo que eso le quita un poco el hype a ese veces de captura digo si alguien no lo tiene cool pero va a estar después y muy pronto de hecho en próximo mes de hecho así que saben eso es mi única cosa me gusta que steel existía a pesar de con lo que diga 15a pudieron haber puesto metagross por ejemplo pero steelix me parece bien que esté ahí y para los que digan porque sé que gente que dirá hubieron puesto por lo menos que tan ater tuviera antiaéreo y metagross no eso no lo veo y metagross con puño metió no del todo no lo veo pero steelix me agrada que esté ahí no tengo nada contrario el cráneo shieldon son útiles los dos en pvp y en gyms y raids lapras puede salir shiny yo creo que los spawns en general de eso de las misiones de los premios están bien per se y creo que en términos generales de cómo funciona el evento creo que la gente con el ticket sí que tendría que haber tenido una mayor cantidad de spawns igualmente como porque sí que en durante el evento y para que lo sepan van a ver más incursiones y van a ver más spawns generales para todos esto no es una cosa para los que tienen el ticket es para todos 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 van a tener más spawn saliendo en general de todos los tipos de los poques respectivos del evento y este van a ver más rey saliendo de las incursiones no es que todos los reyes cambian a los reyes pero sí que hay una gran cantidad de los reyes específicos de los de nivel 5 en comparación a lo normal lo que nos deja que esas 8 horas se puedan disfrutar y farmear de una mayor manera así que lo cool de eso es que hace que todos podamos salir y jugar juntos a pesar de que tengan o no el ticket el ticket es un poco un adicional sobre la experiencia de 8 horas con mayores spawns y mayores raids saben esa es la manera en la que creo que uno debería de acercarse a esto sí creo que puede haber sido más atractivo a más que las super bolsa y cuando menos ser ultra bolsa no sé no sé vaya espinio plateadas por ejemplo que no salen tanto sí y la piedra si no creo que piedra uno va por dos hubiera sido bastante bueno pero pero esto es todo lo que voy a decir tampoco es que estoy diciendo que todos los cambios que hice se deben de haber aplicado sino no pero creo que lo hubieran hecho más atractivo más interesante para muchas más personas para mí igual me parece bien porque es una experiencia divertida que vamos a tener como una adicional durante las horas de mañana farmeando y en lo personal me parece cool sé que para otros no lo será pero lo que espero y más importante de que nos guste no nos guste es que agarren todo este tipo de comentarios míos y de ustedes también a los que no les gusta por la razón que sea y lo lleven a otro a otro a un punto mejor para el futuro evento en el que así debute algún otro legendario mítico lo que sea lo que sí creo porque sé que hay gente que ha tenido preocupaciones de pay to win o lo que sea aquí uno no está consiguiendo mayor cosa sinceramente y no creo que jamás vayamos a conseguir mayor cosa en el sentido de que no nos van a dar un rey gigas shiny y aunque si ni siquiera shiny realmente ni siquiera es pay to win pero porque no está ganando uno nada los shiny no pegan más lo siento pero pero no es como que nos estén dando un millón de polvo estelar a los que compraron el ticket los demás se jodieron ahí lo vería pay to win por ejemplo pero y obviamente estoy exagerándolo pero entienden mi punto nos están dando una cantidad decente polvo estelar aún así con los 50 mil de polvo estelar que yo dije no me parecería que estuviese roto creo que estaría sería más atractivo más no roto y este y sí creo que lo que ser un ligeramente más atractivo y ir a ir hacia el próximo nivel con eso este y me parece bien lo que hicieron que rey gigas si bien está saliendo aquí primero y lo que sea y el debut y todo el mundo feliz de todos modos todos van a poder conseguir después en pases ex así como pasa con los go fest y con la zona safari cuando bueno con los go fest más que nada cuando debuta un poco nuevo que todos la gente lo consigue antes en ese evento después igual lo puede conseguir se puede conseguir globalmente no creo que nunca vaya a ver un poco que esté 100% tratado a tener un ticket de estos un evento de estos o poder participar de una cosa de estas esto siempre será una experiencia extra adicional este sobre lo que ya sea que esté ok pero bueno eso es todo lo que tengo que decir por ahora si les gustó el vídeo en su like estén pendientes mañana que vamos a tener el vídeo mejor el plan de de nuevos incursiones y jefe pero no jefe sino admisiones y el dom y espero que mañana en la noche si no es que el domingo temprano tengamos el blog de rey gigas y más adelante el blog de farmeando los reyes eso es todo por ahora si les gustó dejen su like suscríbanse para más y nos vemos en el próximo episodio adiós chau chau no no espectacular no no es no no radio